Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Elden Ring. Mirad amigos, estoy aquí disfrutando de las vistas, del paisaje, estirando los músculos. Pero me falta alguien, ¿Vieron? ¿Vieron? ¡Madre mía, Vieron! ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal? Te acabas de dar un porrazo contra el balcón, saludando. ¿Vieron? Adiós. Se fue. Uy, susto. Bueno, vuelve a subir, vuelve a subir porque fijaros, mirad que llevo el tren. Puedes bajar a tú también. Vale, pero no, vale, bueno, bajo. Mirad que tengo en mis manos, uy, uy, no me he caído de milagro, ni más ni menos que a la blasfema, la espada definitiva para el juego. ¿Qué te parece, Vieron? ¿A qué luce bonita? Luce bonita. Muy bonita. Tenía esta idea desde el principio del juego, antes de empezar a jugar el cooperativo con Vieron, estuvimos pensando, ¿cuál es la espada? ¿Cuál es la espada? Y tenía muy claro que era esta, porque además soy un fan absoluto de Blasphemous. Desde aquí un abrazo a Game Kitchen, que es una desarrolladora de ese juego, que es maravilloso, y que os recomiendo mucho si no lo habéis jugado. Bueno, otra cosa importante que Vieron me comentó, ¿vale? Es que, bueno, el tema de los botones en el menú, que siempre me salía el teclado, y solo tenía que configurar una cosa. Y también se lo agradecemos a Santiago González, un compañero del canal, que me puso ese comentario, aunque cuando me lo puso hace ese comentario bastantes días, pero esto está grabado bastante a posteriori, ¿vale? Bueno, pues ya me he explicado. Muchas gracias, de verdad, a toda la gente que da apoyo al canal, gracias a esta serie, ha crecido muchísimo el canal, y os damos de verdad las gracias, tanto Vieron como yo, ¿verdad? Sí, sí. Una pasada, tío, increíble. Bueno, pues oye, te tengo que decir una cosa, Vieron, ahora nos dirás qué hacemos hoy, pero, bueno, la leyenda del penitente acaba de nacer, soy el penitente. Si en Dark Souls 3 nació la leyenda del verdugo, pues bueno, el verdugo hizo mucho daño, destruyó a mucha gente, y en este Elden Ring, gracias a esta espada también, acaba de nacer la leyenda del penitente. Pero el penitente quizá necesita una armadura nueva también. Así que, ¿qué te parece, Vieron, si me consigues o me ayudas a conseguir una armadura nueva? ¿Lo hacemos? Hagámoslo. Bueno, antes te pongo otra vez el HUD, para poder verlo. En automático, ¿no? Ya está, sí. Ya está, ¿vale? Vámonos, venga. Por aquí debería estar un amigo nuestro. ¿Un amigo? Aquí, de hecho. Pero si no tenemos amigo. ¡Eh, si lo derrotamos! Este es el que se desaparecible. Bueno, esa sombra era una versión mala de él. ¿Qué cojones? Han poseído a Blight, que es el protector de Dany para que lo maten. Pero bueno, escúchame. No será un buen momento para probar esta espada, ¿no? Pues sí. Pues Blight ha sido poseído para que mate a Dany. ¡Vamos! Y hay que acabar con él. Te ha curado, ¿no? Eso. Ya verás. Algo me cura, ¿verdad? No, no. Sí que te cura. ¡Holó! ¡Bien! Escúchame. Segunda vez que luchamos con él ya, ¿eh? Me está tocando los huevos. ¡Hala! Mira qué espadón, tío. ¡Mírala! ¡Esta es la que queremos! ¡Madre mía! Esta era la que quería probar. A ver cómo me queda. Oye, se ve bonita, ¿eh? Y guantaletes. Mira qué guapo, ¿estrón, eh? Es muy bonito. Vamos a probarlos. Vamos a probarlos a ver qué tal nos queda esta armadura. Es mucho mejor sin el escudo. Te queda mejor, ¿eh? Ya, eso también es verdad. También es verdad. Se acabaron los escudos, ¿vieron? Así es. Se acabaron. Bueno, pues vamos a decir adiós. ¿A quién? A... a... Al escudo. Ah, pensé que dices a Blight, vale. Vale, vale. No, pero yo voy a decirle adiós porque en el final... Oye, era... Bueno, un tipo que nos quiso matar ya dos veces, pero... Respetos. Era buena gente, Blight. Respetos, Blight. Gracias por la armadura. Mola mucho, mucho. Pues ya no hace falta ir a buscar el amuleto. Pues, eh... no, la verdad. Pero igualmente me gustaría... Para que la gente, pues, pueda saber dónde está, ¿vale? ¿Vieron? ¿Qué te parece si vamos a por él? Vamos a ir a por el amuleto de Hubble, ¿no? Para entendernos. Para poder llevar más peso. Es un clásico en todos los Dark Souls. Pues en Elden Ring no es una excepción. También existe, no en forma de anillo. Uy. Ah, vale. No en forma de anillo, pero sí en forma de amuleto. Pues vamos allá. ¿Dónde tenemos que ir, Vieru? Hasta el id. El id. Venga. Cambiamos de zona completamente. Este. Ese, ese. Ahí va. Venga, nos vamos. Vale, fijaros bien en esto. Porque si queréis ese amuleto, pues ahora ya sabéis... Dejaré bien, bien en qué gracia está en el mapa para que lo tengáis claro. Vale. Y al final así puedo... Además así puedo elegir si quiero ir con escudo o sin escudo. ¿No, Vieru? Venga, va. Vamos. Vamos. Vámonos. Ostras. De estos vamos a pasar. Guau. Estos explotan, ¿verdad, Vieru? Sí, cuidado. Uy, me han dado, pero bueno. Claro. Vale. Hay que ir a por este. Ah, me acuerdo que te vi jugando a estos. Sí, ya sabes. Bien, ya sé lo que hay que hacer ahora porque te vi y te costó un huevo, ¿eh? Pero bueno, somos dos, Vieru. Sí, será más fácil. Ya está muerto. Ya. Coño. Aquí hay algo. Vamos a pillarlo, ¿no? Escudo de empalizada punzante. Hola. Se quita vida. Cuidado que ese, tío. Ya. Suena. Venga, vamos. Por él. Vale. Pues esto sí, ya me acuerdo que hay... Bueno, ahora lo contaremos. Sí. Que también hay un truco para hacerlo, ¿eh? Hay dos maneras de hacerlo. Ya veremos. Aunque bueno, ahora siendo dos, podemos contar el truco, ¿no? Sí. Ese ataque es increíble. Me encanta. Wow. Pero oye. Es que este lleva protección en los rodillos. Ahora. Pesado, tío. Bien. Nos ha dejado flechas, mira. No tenía flechas. Vale, hemos de ir hasta ahí ahora. Creo que lo que ha mejorado es lo del caballo este, tío. Porque ahora no me... ¿Te acuerdas que nunca ha habido una actualización del mod? Y parece que ahora el caballo lo pilla siempre al momento. No sé por qué. Sí, pero no sé si es por eso. Vale. Bien, explica. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Vale. Van a aparecer tres combatientes que llevan equipamiento bastante... Fuerte. Cheto, sí, sí. Extraño, fuerte. Porque son builds de jugadores reales. Sí. Así que podemos o lucharlos, o si cuesta mucho, subir a este árbol. Ajá. A ver. Espera. Subirnos a cuál, cuál. A este. Y bloquear con un escudo y esperar a que caigan. A una muerte. Se jura. Podemos intentarlo. ¿Qué te parece? Lo voy a intentar por si funciona. Ahora sí necesitaré el escudo, eso sí. Vamos a probar. Este a dos manos. Vale. Ahora a dos manos, ¿eh? Venga. Vale. Pruébalo, haz un ejemplo. Ve lo más al fondo que puedas del árbol. Más, más. Aquí. Te giras. Sí. Bloqueas. Así, ¿no? Sí, fijando al enemigo y ya está. Vale. Venga, pues invócalo. A ver qué hacemos. Ya, pero quizá venga por mí. Bueno, yo me alejo todo lo que puedo. Bueno, tú lo que has de hacer es venirte... Exacto. Primero hay que hablar con él. Ah, vale. Vale. Ya está, ya lo he hecho. ¿Ya viene? Voy a probar. Voy a invocar a uno. Déjame ver cuál es ahí. Ah, tienes que hacerlo tú. Ah, vale, vale, vale. Pues lo hago. Eso, yo me alejo para que no entre en el combate yo. Ah, vale, bien. Yo me voy. Lo vamos con este primero, a ver. Vale. Venga. ¿Ya me puedo ir? No, tienes que invocarlo. Ya he hablado con él, ya. No, no, ahora. Ah, vale. Ve, ve, corre al árbol. Ay, Dios. Ahí vas. Mira, no, te lo juro, eh. A ver. Ya viene. Vale, fíjalo. Vale, lo tengo. Y bloquea. Vale. Y con suerte se caerá. No, no, aléjate, aléjate. Ahí. Bien. A ver, si busco un camino para venir. Si no, intenta acercarte y volver. Ahora, ahora. Ahí, ahí. Bien, ahí. No te jodas. Bueno, como tú no has muerto, ¿no? Aún estará por ahí. Vale, vale. Ah, no, yo no puedo entrar. Ah. Vale, un poco me largo, eh. Sí. Vale. No vas a poder ir lo más lejos posible, pero mientras venga por mí, ya está. Yo creo que aquí irá por ti, ¿no? Sí. Hola. ¿Cómo que derrota? Lo viene. Se ha caído. ¿Se ha caído? ¿Cómo? Dice que ha sido derrotado. Porque se ha caído. Hola, hacemos lo mismo ahora, ¿no? Sí. Vale. Es para que me pongo en posición. Ah, mira, desde aquí lo puedo tocar ya, el símbolo. Vale, invocamos, ¿eh? Sí. Gran tarro. Pues se ha caído, no sé. Algo ha pasado, ¿eh? No, porque se ha tirado. Ah, y tú lo has visto, como se caía. Sí, sí, sí. Ah, pues... Ha venido a por ti y se ha caído, ¿no? Sí. Lo vemos ahí, lo vemos. Miradme cómo va para ahí. Vale, esta vez le cuesta un poco más. Está ahí, peleando. Intenta ir. ¿Te has caído? Vale. Eh, no, pero casi. Míralo, ahí. ¿Ha subido el tronco? Cuidado. Se va ahí. Se va a caer. Se fue. Se va a caer. Uy, no pone que ha sido derrotado. Ahora es que tarda en salir. Vale. Venga, este va a probar el último a mi Viero. Sí. Ah, no, que si hemos de repetirlo, ¿no? Claro. Queda el de la izquierda, ¿no? Venga, vamos. No sé por qué siguen saliendo los otros. Uy, a ver si nos sirve. Bueno, ya veremos. Ahí. Venga. Invocado. Va. Si me caigo yo en este intento. Ya viene. Que no sea un mago. No es un mago. Es un mago. Pero creo que se puede caer igual. Ahí va a subir o qué. Me he caído. No me joda. Claro, pues ahora ya. Eh, pero ahí es muy invisible. Pero está aquí. Y él no puede ser. Ah, pues se va a ir. Se va a ir solo. Vale. ¿Y si le doy? No puedes. No puedo darle. Se va a desaparecer. Mira que le doy. Vale, vale, vale. Espérate, venga. No, no, no. Sal, sal, sal. Ya voy, ya voy. Ah, porque estoy con... Ah, se ha ido, se ha ido. Si no, podemos intentar a matarlos. Ah, venga, va. Sí. Bueno, el concepto es ese, ¿vale? Supongo que por el tema del online no se puede. Pero el concepto básicamente es eso. Ponerse aquí con el escudo. Si veis que os derrotan mucho. Hacer así un poco de tanque en el extremo básico de... Uy, de... Yo lo sigo viendo. De la zona. Ah, sí. Ah, pues ves a por él. Por eso no te dejaba. Ah. Yo no lo veo, eh. Esto está siendo muy raro. ¿Lo tienes? Sí, es un mago. Es que ni me ataca. No puedo matar. Si me dices dónde estaba, me lo puedo dar. No sé si lo puedes dar. A mí no me ataca, ¿no? Antes te estaba atacando, pero no te he quitado la vida. Yo no le doy, ¿no? No. Pero él va hacia ti a veces a atacarte. No, no, no le das. Ah, ¿lo puedes ganar? Está a mitad de vida. Pero lo que pasa es que... No sé, aquí salen igualmente las... Es muy fuerte. Sí. Qué cosa más rara. Bueno, claro, lo mejor es por eso. Ha ensangrado. Bien, bien. Te veo la vida que le estás quitando. No sé si lo tienes, ¿eh? Sí, sí, está a punto de muerte. Sí, lo podemos. Si vemos que no va, le vamos a matarlo los dos. A ellos y ya está. Pero bueno, realmente a mí han muerto. Vale, muerto. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos a ver. A ver, te sale a hablar, dale a hablar. Sí, sí. Vale. Sí, 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 ya está. Toma ya, tío. Pues bueno, no sabemos cómo lo hemos hecho. Ha sido un poco raro. Habéis visto la técnica de que se caigan y si no es ganarles. Y con esto te dan arsenal de gran tarro, ¿no? Sí, ese, ese. Vale, entonces eso en teoría cuando ganáis a cada NPC tendría que desaparecer cada vez que ganáis a uno. Eso sí, si derrotáis a uno pero luego os mata el siguiente, hay que volver a derrotar a los tres. Con lo cual hay que ganarlos a los tres en una misma ronda. Por eso el tema de si son muy fuertes, el truco ese de intentar eso, bloquear ahí con el escudo, ¿vale? Para ganarlos puede ser difícil. Vale, entonces con ese gran tarro, en teoría, este gran tarro es el símbolo, ¿no? Eh... ¿Veis? Aumenta enormemente la carga máxima de equipo. Pues venga, nos vamos. ¿Ahora qué? Ahora lo que vamos a hacer en los siguientes episodios... Sí, por cierto, ahí hay un árbol. Va a ser... Sí, pero eso ya lo hicimos. Va, vale. Dime, dime. Es limpiar las zonas que quedan. Vale. O sea, acabar de matar a los bosses del Necrolimbo, Kaelit y Liurnia. Vale. Que no quede ni uno. Venga, pues eso. Y luego ya exploraremos la meseta, la montaña y la capital. Vale, pues venga. Vamos a hacer uno que está aquí en Kaelit. Ah, vale. Venga, ¿a dónde vamos? Vamos a ir a una que está aquí muy cerca. Si haces zoom. Hay una cabaña. ¿Esta? Pues la de al lado. La de al lado. La de a la derecha. Ah, vale. ¿Esta de aquí? Esa. O este de Montedra. Venga. Vamos a por bosses. Venga. Vamos a por bosses. Bueno, pues ya habéis visto. Oye, traje nuevo. Sí, un amuleto muy importante que hagamos de pillar también. Y ahora a por limpieza de bosses. Venga, a limpiar las zonas que ya hemos hecho. Vale. Vamos a ir a la torre. Que ahí está la runa de Tladán. Que ya podríamos haberle ido a buscar hace tiempo. Pero iremos ahora. Y abajo del todo un boss. Venga, pues vamos. Es una zona complicada. Bueno. No tenemos miedo bien. El penitente y su fiel ayudante. La parca. El penitente y la parca. ¿Qué te parece? Me parece genial. Vale. Hay que ir a esta rai. Vale. Y de aquí a ese señor con antorcho. Bien. Espera que me aparto. ¿Lo cargas tú para no liarla? ¿Puedes? Sí, espérate. Para no hacernos... Me ha tirado. Vale, vale. No te he visto. Bueno. Me espero a que aparezcas, ¿vale? Sí, sí. ¿Te parece? También se podría intentar esto. También se puede ir por abajo. Sí, lo estoy pensando ahora yo. Vamos a probar a ir por ahí. Claro. De esta manera. Ya vengo. No, pero a lo mejor por ahí se cae él, ¿eh? Sí, sí. No, pero podemos ir por esta zona. Ah, vale. También se puede pensar por aquí. Mira, por aquí, ¿no? Aquí abajo. Sí. Ya voy. ¿Está abajo del todo, vamos? No, no, no. Espérame. Bájate del caballo ya. Espera, espera. Sí, 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 sí. A ver, un momento. Uy. Mira. Sí, sí, sí. Aquí también me quiero cambiar esto, tío. Que no me lo había cambiado. Ah, no te has puesto los correctos. Son esos. Ahora, ahora. Y también las botas, tío. Ah. Ah, mega. Mira, mira. Ahora sí. Ahora sí. Mira, mira. A ver si voy bien. Sí, perfecto. Sí, vamos por aquí. Venga, vamos. Ahí hay otro. Hostia. No. Uy, casi me caes. Aquí no salpes, ¿eh? Casi me caigo, tío. ¿Va? Hay que subir aquí. ¿Por aquí ya no hay nadie? No. Vale, subimos. No miramos más por ahí, ¿eh? Vale. No, no hay nada. Ok. Seguramente haya más escaleras, pero todas llevan al mismo sitio. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Asedio. A la torre. Vale, ahora a la derecha. Ahí es donde íbamos antes directamente. Así que sí que hubiera sido mejor. Ah. Y saltar por el atlete grande, pero hay que ir aquí, sí. Vale, subo, ¿eh? No, no, aquí. Ah, y hostia, no me había fijado, tío. Vale. Y un último salto para llegar aquí. Bien, rieron. No sé si podremos matar al boss de esta torre, pero al menos dejarlo activo, porque es bastante difícil. Hostia. Sí que me das a mí. O sea, no es que sea difícil, es que tiene mucha vida. Ya veremos, pero si dejamos la gracia estará bien. Bueno, o sea, al menos la gracia la tenemos ya, salgo. Vale, ¿por aquí ahora? Sí. No sé por qué lado era, pero podemos ir por cualquiera. Cuidado que está roto abajo. Pues seguimos. Hostia, qué fuerte, tío, de tener que ir por aquí. Vale. Uy, pues no. Pues no era por aquí. Pues por el otro lado era. Qué bien, ¿y ahora qué? Vale, podemos bajar aquí. Adiós. ¿Qué fue? ¿Se puede? Va a ser que no, ¿eh? Creo, amigo. No. Yo me tiraría, ¿eh? Buah, me voy a morir. Ya, ya. A ver. Aclaro con el caballo, se podría haber hecho. Vale, vale. ¿Y ahora qué? A ver, aquí. Nos hemos complicado la vida, ¿eh? Toma ya. Espérate, yo no estoy muerto, ¿eh? Ah, mira, y ahora por aquí ya puedo ir. Vale, a ver si te veo. Uy, hostia, hay un tío ahí. Vale, vale, sigue por donde vas. Vale, por aquí se va a caer, si me sigue. Vale, mira, ahí hay un tío. Vamos a por él. Ven, ven. No, no, ven. Mira, vamos a por él, ¿no? No vayas a por él, si te vas a morir. ¿Va a venir? No, 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 no vayas. Sí viene, a ver si viene, ahí se cae. Coño, la cagué. No, ¿qué haces? Vale, vale, bien. El héroe. Míralo, se ha muerto. ¡Que no, se ha muerto! ¡Sube! Ven, ven, ven. ¡Sube, sube, sube, sube! Yo te lo he dicho yo. Yo te lo he dicho. Que viene, que viene. Espérate que de la siguiente no pasa. Que viene. Estar peleándose con... Aquí arriba. Hemos ido a la derecha, hay que ir a la izquierda. Ya, ya. Joder. Hay que ir corriendo este saldo, es difícil. Sí, sí. Madre mía, la zonita, ¿eh? Joder. Bueno, no he muerto. Adiós. Hostia. A escalar los altos. Con el... ¿Con torrenteta o qué? Ah, no. Como quieras. Pero hay poco espacio. Me voy. Me caguen. A ver. Torrenteta. Creo que voy a pillar torrenteta, ¿eh? ¿Sabes? Sí, quizás sea mejor. A ver. Vale. No te creo. ¿Una vez? Pues no llego, tío. Vamos, basta. Es la pena. Te veo. Ya te veo, amigo. Vale. A ver si con el puto bicho. Sí que va muy bien, pero... Vale, bien. Vale, estoy ahí, bien. Ahora aquí, ¿no? Sí, ahora vienen dos saltos seguidos. Y uno más al final. Oh, este es el peligroso, ¿eh? ¡No te creo! Oh, no. Me he salvado, me he salvado. Uy, mío. Dios mío. Cuidado, ¿eh? Dios mío. Qué zona, tío. Qué zona. Vale, va. Bien. Madre de Dios. Hemos llegado, hemos llegado. Buenas vistas, ¿eh? Joder. Madre de Dios. Como los caigamos ahora... Ay, Dios. Ahora a la izquierda y ya está. Dime que ya estamos, vieron. Oh, y la gracia. Dame las gracias. Vale. Oh. La héroe, ya la tenemos. Va, vamos a probar, ¿no? Vale, ahí está el jefe. Bueno, un camino muy largo y el jefe. Primero vamos aquí. Venga, va. No te lo digas, vieron. Bueno. Portón. Ah, vale. Wow. Qué bonito. Preciosidad ¿Un ascensor? No hay nada, ¿no, Biel? No, no, no hay nada ahí Que me quede abajo la última vez Es verdad No hay nada en eso Vamos, va Yo no tengo a agacharme Ya lo quité Ya mola mucho, tío, ¿eh? No lo dejes abajo No, ¿eh? Vale Mira ahí ¿Ves eso de ahí arriba? ¿La torre? Más, más, eso Vale, sí, sí, sí ¿Eso que es como un caldero? Sí Ahí es casi donde se acaba el juego Tan cerca y tan lejos, ¿eh? Y se ve desde aquí, ¿eh? Oye, lo que no hay enemigos, ¿no? Por aquí No, luego habrá Ahí va Hostia, ¿y esto? ¿Un gigante? Las lunas de dragán Son dedos Sí, cada dios Bueno, cada semidios de estos que hemos matado Tiene su luna Oh, qué bien Esta se puede Se puede gastar Se puede equipar No, no, esto ¿Ves arriba a la izquierda de la vida? Bueno, dale a opciones Sí A la izquierda de la vida hay un cuadrado Vale Ahí van las lunas Que tienen efectos Por ejemplo, la del gadán Creo que Te suma vida, maná Y estamina Hostia Pero solo cuando está activa Esto es como una escua Eso activa la runa Vale O sea, dependes Y dura un tiempo No, cuando mueres Se desactiva Y ahora es por el otro sitio Vamos a ponernosla a las lunas ¿Nos la ponemos? Sí Hay uno en un apartado Que es grandes lunas Sí Me la he equipado, ¿eh? Bien, ¿vale? Sí Pero solo los activaremos Antes de jefes difíciles Así que no creo que ¿No vale la pena? Vale, ok No De momento no Pues venga, vámonos Para que no te moleste Vale, sí Que no sea que le dé sin querer ¿No? Cuando esté Sí Vale Porque no te cura ni nada Además Solo te pone el efecto Tienes uno detrás Voy a por él Qué buena, Abiel Te digo a matar Gracias, tío Vale La ha liado, ¿eh? Esto está cerrado Uy Vale, esta zona es muy liada Vale, por aquí Vale Bien Hay algunos que se rompen Uy ¿A valer que irse a ir bajando o algo? Por aquí Hostia, puta No Más no No, no, no No hay saltos ni nada Bueno ¿Y ahora qué? Vale Aquí nos tiramos a la vez, ¿vale? Aquí era este, ¿no? Sí Tres Una Dos Dos Tres Se rompen ¡Oh! Lo he cagado No morimos No morimos Es que he saltado cuando estaba cayendo Soy idiota, tío Vale Ahora aquí hay que hacer así ¿No morimos bien? No Vale Ahora aquí es donde empezamos a morir, ¿vale? Bien No me digas eso Bien, como era Ah, vale Porque hay que buscar el camino, ¿no? Ahí hay uno, pero muy abajo, ¿eh? Creo que es esa Será en esta luz En esta lámpara A ver, déjame probar Vale Sí, es aquí Hostia ¿Salto? ¿He de pegar un saltito? No, no, no Andando Yo he caído andando Sí, lo tengo Vale Y ahora aquí Vale, bien Cabrones son, tío Vale, bien Y ahora ahí, ¿no? ¡Guau! Yo no he ido corriendo, pero no sé ¡Ay! Perdón Y ahora Perdón Aquí Eh, uf Vale Bien Joder ¿Deathlash tuyo ahora? Madre Y hacia la izquierda Hay un enemigo Vale, va a venir, ¿no? No, no Ah, bueno Te lo rodeamos, por ahí Vale, sí, sí ¿Te parece? Me parece Pues quédate que venga para ti Y yo le daré un backstab ¿Te parece? Vale, vale Cuando tú me llevas Cuando, sí Bueno, no sé el que me vea a mí primero Y si no, vas tú, ¿vale? Vale, ahora estoy dando vuelta, eh Tranquila Va, viene a por mí, eh Vale, no Perdona, te he equivocado No tiene salida por aquí Lo siento Vale, voy a luchar contra él Vengo, tío Espérame si quieres, eh ¿Estás bien? Sí, lo estoy matando Lo siento, tío No tenías Pensaba que era mala Pensaba que era mala Era buena la idea Era muy buena Está muerto ya Sí, la idea era que viniera un poco Pero no tenía camino Perdona Vale, ascensor, ¿no? No sé si cabemos Los dos Sí, si no Si no ¿Probo yo primero? Subo Entramos a la vez, ¿vale? Venga, una, dos, tres Bien Así me caigo No jodas A que este sube Hostia, subimos otra vez Ah, sí, pero es para un atajo Ya verás Hay una gracia, ¿vale? Ah, quizá no es un atajo Ay, Dios Uy, hay que matar a este ¿Eh? Ya, ya Ya me imagino Eso es buenísimo Venga, toma ya Toma ya La blasfema Ah, que no estaba Joder, me ha Recupero vida, tío Es verdad, ¿eh? Cada vez que doy un toque Recupero vida, Biel Mira Mira, un arco rúdico Es por aquí Hay que seguir por aquí Sí, sí, sí Es por aquí Pero una cosa El atajo lo dejamos ahí arriba No, no No había atajo Era donde teníamos que ir Vaya, vale, vale Sí Ah, te has puesto la burbuja, ¿tú? O aún no Sí, sí, sí Está bien Pero es que aquí Vale, aquí nos tiramos a la vez No veo nada Es que no veo donde estoy Ah, vale, aquí abajo Espérate Sí Una Dos Tres Ay, Dios, Biel No puede ser Pero no he muerto Qué raro Uno Vale, estamos No saltamos, ¿eh? Una Dos Tres Ah, sí Se pueden ver sin darle al voto Y también parece constunto Bien, una runa Gracias a Dios Ya, bueno Vale, bien Hemos llegado ya Vale Vamos a descansar Si el cap es muy difícil Siempre podemos volver Sí Correcto Pero bueno Al final ya tenemos esto Este camino hecho, tío Sí Eso es lo importante también Hay aquí un monje de estos Vale, vamos a por él, ¿no? Está pillado Venga, bien El tuyo 5.000 de daño Buah, esta espada es otro nivel, ¿eh? Es buenísimo Y eso que nos falta Que me falta subirla aún dos puntos, ¿eh? A la espada Bueno, aún queda por eso Venga, va A ver qué pasa A ver qué tal ¡Hala! Es el otro Ya sabes quién es Venga, yo creo que podemos bien Le ha dado No Sí, sí, sí que le ha dado Sangrado ¿Ya? A mí me parece más difícil este Está bien Ahora se hace como de plastelina ¡Uf! ¡Uf! Bien ¿Estás bajado? No Bien Está bien Vale, bien Lo estoy haciendo a él Bien Toma ya, chaval Apóstol sacro de arma Toma por el culo Menudo payaso A nosotros Nos va a vacilar ¡Oh, lo siento! ¡Y en mil almas! Venga, jodete Manolo Vamos allá 52 bosses ¡Biel! Esto es la hostia Somos unos cracks, macho Con sangre en la cara y todo, ¿eh? Pero lo hemos hecho súper bien, ¿eh? Súper bien este combate Venga, vamos a gastárnoslo En alcohol Vale Ah, y de aquí salimos, ¿no? Sí A ver qué nos da Hostias ¿Para dónde es el dominador de dioses? Es legendario A ver ¿Lo pongo? Sí, voy a equiparlo Es requisito Aquí va a telato 20 de fe ¡Hola! Mírala, mírala A ver Es para que le llevo una mano Ahora Bonita, ¿eh? Y el ataque especial Creo que tira fuego negro Pero, sí Hace esto Pero con fuego negro Pero Como no tengo las estadísticas Pues también es guapo, ¿eh? Pero nada Yo con mi blasfema Hasta el final ¿Nos vamos? Sí Bueno Bien Bien, bien, bien Este era el amigo del otro, ¿no? Del gordito Que luego ya nos encontramos con él juntos Ahora ya nos vienen los dos Luego ya nos vienen los dos a la vez Bueno, hay varios de estos por el mundo Hostia, ¿aquí no hay gracia? No Uy, espera Vamos a ver dónde hay uno ¿Dónde vamos? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta Es mucho por hacer Pues venga ¿Empezamos por aquí? Vamos a lo primero A la primera zona Sí Vamos a ir a Donde el castillo Más o menos lo ves Donde hay tantas gracias A ver Por aquí Ahí, sí, vale Zoom, pues un poco más a la derecha En la cabaña En la cabaña Aquí Vale Venga, bien Aquí es donde empieza el juego Más o menos Casi, casi al principio Sí, por ahí Sabemos que ahora Los jefes No nos van a durar nada Pero es que queremos hacerlos todos Con lo cual Voy primero a subir al personaje De nivel Vamos a A ver Uno más de fuerza Uno más de aguante Que lo deje Así que eran 25 Y ya estoy, ¿no? Sí Y lo otro ya Ahora iré subiendo Mira, yo Fe podría llevar esa espada ¿Eh? Bien Sí Movimiento de destreza Eran también Ah, bueno Eso ya no Entonces Vale Pues lo tenemos Vale ¿Dónde vamos? Bien No sé exactamente dónde Pero por donde está ese marcador Vale Hay unas catacumbas Venga Pues vamos Vamos Voy mirando A ver si las encuentro Y es en unas paredes de piedra Será por aquí Ah, mira También podemos ir aquí Sí Al coliseo ¿Dónde? Al coliseo Ah, vale Porque si no me equivoco ¿Esto de aquí es? ¿El coliseo? Sí Aquí estaba lo de la misión De matar a alguien Ah Pues venga, vamos No hace falta enchar al coliseo Ah, quizá como hemos ganado al jefe No hay que hacerlo Mira Me han dado algo aquí Ah, sí Mira, aquí está Voy Nos han dado los dedos No sé qué Voy Bien Adiós, amigo Vale Pues derrotado Supongo Supongo que era este No se puede entrar Al coliseo Bien Sí, pero no hay nada Es para el online Ah, vale Ok Venga, pues vámonos Aquí está el de la misión Lo invoco Sí Ah, hay que ir a por él Ah, he ido yo A ver, dale Ah, vale Vale, vale Espera Tú me ves así Lo acabo de hacer Ah, vale Ya vienes Ya vienes Ah, que somos invasores Sí Míralo Uy No, tú no Ah, creo que nos Nos podemos matar entre nosotros No, tío, no Somos invasores No, tío, no No, tío No, no, no No, no, no No, no, no No, no Derrotado Un golpe solo y casi me haces hemorragia, tonto No, hombre, no Ah, es broma Uy, yo no he vuelto Ah, vale, estoy yo Hostia, esta armadura también es... Esta es la que te decía que era tan guapa también Joder, pues también me mola, ¿eh? Déjamela probar Vale Me gusta mucho más Sí que me gusta más, sí Es menos ostentosa para mí, me gusta Y que lleva capa, que eso sí que me gusta Que lleven capa Hostia, ¿no? A ver, con el anillo Encima ahora Es posible Posible solo A ver Ya está Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí Ahora estoy contento Vale, hay que buscar la catacumba, ¿no? Sí, será por aquí, supongo ¿Por aquí? Sí Aquí estuvimos, creo Pero ya había estado aquí, ¿no? Sí, pero no en las catacumbas Uy Usamos de todos, ¿no? Sí, es por estas paredes Ah, vale O sea que habrá que... ¿Qué es eso? ¿Por aquí abajo? No, arriba Ya sé, mira Mierda ¿Te ayudo? No, ya está Lo que pasa es que nos está persiguiendo Era muy pesado Aquí están Bien Vamos A ver qué dice este No puede ser Nuestro sagrado lugar de reposo Ha sido profanado Rechazar la llama del árbol aureo Preferir la muerte en vida Solo de pensarlo me enfermo Vale Vale, tu gracia Y es el principal, ¿no? Sí, aquí hay algo Lesina Eso, cógelo ¿Esto? Sí, para hacer grasa Venga, vamos a buscarlo Aquí hay esqueletos Hay que rematarlo Ah, sí, perdona Nada más, bueno Aquí hay otro Joder Bueno, bueno, bueno Tranquilo, está Vale Joder Esqueletillo Como rodaba, ¿eh? Y aquí habrá otro Sí Hay dos más Bien Habrá Ir con cuidado Ah, aquí hay algo No sé qué es Espérate Vale No, digo que no haya un nigromante de esos Ah, no, no hay Si no, brillarían los esqueletos Ah Hay varios caminos en estas catacumbas Sí Por aquí nada, ¿verdad? En esta no No Por aquí abajo debe ser, entonces Sí Uy, esto es muy grande Aquí va a salir de todo Vale, aquí hay uno Aquí hay otro Ah, no, está roto, tío Bien Aquí hay otro Hay uno arriba Ah, un arquero, ¿no? ¿Algo? Sí, sí Si puedes matarlo Ah, vale, sí Con Bola de puro Vale Ah, bueno, pero Oye, me mira Claro, nada A lo mejor lo puedo matar también Ah, sí cae Está Bien Qué bueno, ¿eh? Ah, ya está aquí la palanca Esta sí que era fácil Pues no debe ser de los primeros Con lo cual no debe ser muy complicado ¿No? Sí Habrá que mirar Si no hay A lo mejor hay algo secreto Sí, porque ya arriba hay que poder subir Rosa sangrienta Míralos Yo voy a por el otro Ah, mira, hay más ahora arriba Creo que sí que hay algo secreto por aquí Seguro De hecho, fíjate que hay Porque hay que saber por dónde A ver No ¿Y por aquí arriba? A ver si por aquí A los lados de esto Creo que en esta hay algo Debería ser aquí, ¿no? Debajo de la escalera Mira, aquí hay una puerta Eh, mira Me acabo de venir Estar aquí, ¿eh? Míralos Estar por aquí Sí Bueno Hostia, un chigatana Un chigatana Qué bueno Bueno, el de abajo desaparece Pero Tampoco hay nada más, creo No Vámonos, ¿no? Sí, aquí hay algo más No, una flor morada Y esqueleto Se revive Ya Vale Vale Nos vamos Por el Osh Se morirá en Segundo Joder, claro Ahora Bueno, ahora pensad que Los jefes aquí Estamos en el principio O sea No van a armar No van a durar nada Pero estamos de limpieza A ver quién es, ¿no? Sí Es una de los cuchillos negros Ah, ya luchamos Hombre, sí, sí Y está Tiene menos vida Dale el ataque especial Sí, voy Buah Aquí se acaba Qué difícil, ¿no? Y sí Pero bueno Hay que hacerlos, bien Hay que hacerlos Raíz mortuoria Mira, eso hay que Para darle al TOS Y regresar a la entrada Por aquí Pero Vamos por aquí, bien Sí, ¿no? Sí, sí Aunque está al lado Realmente la ha entrado ¿Dónde vamos? No tenemos que ir Ya sé dónde hay que ir Vale A la primera del juego La, esa Tumba abandonada Venga Hacia tumba abandonada ¿Tenemos muchos más Por esta zona? Unos cuantos Vale Hostia, esto es el principio ¿Va a quedarle a esto? Sí, ya lo hago yo ¿Nos tiramos? Ah, sí Aquí iba corriendo Hacia el fondo A la derecha Sin rodar Ya, ya, ya Para llegar a tiempo, ¿no? Sí Guau Vale Esto es muy peligroso Esto no lo hagan en sus casas, niños Vale Llega hasta aquí solo, ¿no? Sí Pero te puedes esconder en las... Vale, ok, lo veo No sé si en esta se puede Espera, ¿qué hace? Vale Ah, madre, que lo parió Vale, cúrate, hay que ir más abajo Que allí sí que hay huecos Vale Cúrate Lo va a matar, ¿eh? Vale Aquí Vale ¡Uy! A ver, ¿qué hay aquí abajo? La muerte Vale, espera que pase y vamos Venga Espera que se gira Hasta que no se gira podemos seguir Aquí, aquí, aquí Que no nos la juguemos tanto, ¿no? Un poco más Y vamos ahora Seguimos, seguimos Se está disparando algo bien A la siguiente Nos están disparando Nos hemos La esperamos a que suba y vamos Sí, vale Nos vamos A la derecha Y deberíamos estar a salvo Ve, aquí hay Habrá otra, ¿eh? Seguramente Vale Escóndete aquí No hay ningún Estás bajando, ¿eh? No parece que haya nada Vale Aquí aparecerá otro fijo, ¿eh? Tranquila No hay nada Ah, pero es de atrás Es el otro lado que se oye Runas Mato a este Vale Aquí hay una subida Bajar o subir Bajar, ¿no? No sé, sí, sí Sí, sí No hay No hay ningún No hay ningún Yo recuerdo Que había Ahora, tío No durará nada, ¿eh? Vale Pero no hay carro, ¿no? Mejor, mejor Oye, venga Que soy Venga, hombre A vuestra casa, chavales Si es que me cura la vida Cada vez que mato a gente Una pasada Pues también tendremos que subir A ver si hay algo Sí, ¿eh? En este camino ya estará ¡Hala! ¡Wow! ¡Qué cojones! ¡What the fuck! No veo nada Este es fuerte, ¿eh? Es como el que luchamos ahí Pero bueno ¿De dónde ha salido esto? ¿Por qué está esto aquí? No, yo lo luché contra este ¿Qué le pasa? Vale, vale, vale No, que le quitase Vale, no tengo más Eso sí Vale, vale Me ha comido No le des ahora Que no puedes Ah, vale, ok Cuando acabe Lo tienes Bueno Vale, muerto Hostia, el bicho este, ¿no? ¿Por qué estaba este aquí? No estaba, en teoría Mira Una semilla No, no Que sí Pero que yo no luché aquí Ah, vale No te acordabas de él No No salgamos, ¿eh? Vamos arriba, ¿no? Sí, sí Sí Guau Oye, pues estaba cheto, ¿eh? Joder Vale Por aquí ya no hay nada, ¿verdad? No Todo arriba Todo arriba Aquí debería haber un carro, ¿eh? Yo creo Está mirando si podía llamar a Torrenteta Pero no Sigo subiendo, ¿eh? Sí, sí, estoy frenando Y luego cuando Vamos a mirar qué hay Y cuando salgamos ya Lo dejamos por hoy Sí Que no está nada mal, ¿eh? Lo que hemos hecho Muy bien hoy Muy bien Y ya sí que En el próximo episodio Partimos de limpieza absoluta Mirad, peña aquí Vale, yo me cargo estos Vale Vamos a mirar, ¿eh? Sí Aquí debería haber carlos, yo creo Pues han quedado Ha salido solo uno Y no han salido más Sí, porque además están los huecos para esconderte Ahí hay alguien Sí Esperándonos Vale Ah, es un caballero de estos del castillo Bien Estello de la comunión dragontina Eso es para tirar magias Ah Creo que Te lo podrías poner Esto Sí Clica Ah Pero Pero no sé si es bueno A ver, físico Ahora no está mejorado No sé Potencia los hechizos de la comunión dragontina Si no la tengo la comunión esa Es el hechizo del dragón El que llevas Ah, bueno Pero no lo uso mucho, ¿eh? No Es verdad Creo que voy a quedarme Con este, ¿eh? Sí Vale, pues los vamos ¿Salimos? Sí Vale ¿Vamos a la mesa? Sí Venga Nos vamos a la mesa Hemos hecho Hoy una buena, buena, buena limpieza Y además Me acabo de encontrar Una armadura No contaba con ella Y al final esta me gusta mucho Porque me recuerda un poco Me recuerda un poco la zona de abajo Al caballero en el Dark Souls Con las bolsas Si te fijas ¿Sabes? Y me gusta que es una armadura No es tan Así como roto Es como Un poco más penitente Me gusta, me gusta Así que nada Ya tenemos al penitente Y a la parca Fijaros Que refacheritos estamos Bueno, y en el próximo episodio Hacemos ya Vamos Súper, súper limpieza Ya empezando por Por lo que nos quede En esta zona de aquí Que acabamos de hacer En la zona del Necrolimbo Y iremos despejando todo Antes de seguir ¿No? Bien Yo creo que es mejor Así vamos Aunque no nos En teoría serán Bastante más sencillos Los enemigos Pero Lo despejamos todo Para poder seguir Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Gracias a todos Y adiós 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 Gracias.